¿Qué tal amigos? Yo soy Ale y hoy me encuentro en un lugar más lejos de donde solemos ir. Hoy no me encuentro en la ciudad. Hoy nos encontramos en el Estado de México, pero estamos hasta Planepantla para venir a probar unos tacos deliciosos en este lugar llamado Tacos el Rey del Ring, del autor. Estos tacos son bastante famosos por aquí y hoy vine a hacer un reto que inventaron completamente para mí. Está súper padre, me contactaron y así sin más me dijeron que ya tenían un reto para mí. De hecho el reto se llama la papa minera. Es una papita rellena que le ponen suadero, longaniza, una costra de queso o también la puedes pedir fundido y un dip que tienen aquí de la casa que tiene una receta secreta que al final va a pesar 3 kilos. Tienen una papa más pequeña que es la que venden para consumo de todas las personas pero este reto lo hicieron especialmente para mí y por supuesto que se va a quedar aquí para todas las personas que lo quieran intentar. De lograr acabar con esta papa en 30 minutos no solo tendría consumo gratis sino que además me van a dar 500 pesos y una bebida de mi preferencia. Así que sin más les voy a mostrar un poco de este lugar que está muy padre. Yo creo que está un poquito escondido pero me di a la tarea de venir aquí. Hay que apoyar mucho el consumo local. Pienso que estos lugares suelen tener comida bastante rica. Les voy a mostrar qué tan ricos están estos tacos por supuesto y pues vamos a apurarnos porque ya es un poquito tarde y está a punto. ¡Suscríbete al canal! Aquí dentro de taquería el rey del ring y pues miren nos dieron aquí la carta ya. Algo que está muy padre aquí es que el concepto completamente es de lucha. También nos ofrecen todos los tacos que tienen aquí con algo alusivo al concepto de lucha libre. Tenemos del lado de los tacos estos que son los técnicos tienen un costo de 25 pesos. Me parece muy económico. Tiene suadero, longaniza, bistec y tripa. Es algo así como un campechano pero está muy padre como lo nombraron. Todo esto que nos ofrecen aquí está súper padre. Voy a ver si me queda un huequito después del reto para probar un poquito más por supuesto. También mi amigo que viene conmigo va a probar algo de aquí. Les vamos a dar una buena recomendación para que vengan a probar estos ricos tacos. Y por supuesto, no sé, creo que este reto se merece que le haga un TikTok a un reel pequeño. No sé, es algo muy muy bonito que me hayan hecho un reto. Hasta el nombre del reto me gustó bastante, la papa minera. Creo que se merece mucho que le haga un TikTok para hacerle un poco más de promoción. Que vengan a probarlo aunque sea porque la verdad sí me siento halagado. Pero bueno, vamos a ver cómo preparan este platillo y vamos a iniciar con el reto amigos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Pues miren, ya nos trajeron aquí esta papa que sí está pesadita, vean. ¡Ah, muchas gracias! Los cubiertos por supuesto. No sé, creo que esa sí me la tendría que comer así con cuchara. Esto sí va a estar algo difícil de comer. La verdad es que está muy caliente. Está muy padre que den media hora para poder comerse esto porque se me está haciendo agua a la hora. No se imaginan el olor que tiene esto. La carne, la combinación. Se nota mucho que tiene mantequilla esta papa. Tiene un muy muy buen olor, pero sí, sí está algo pesadito. Este reto se ve bastante difícil. Ustedes saben que todo lo que lleva papa, como les comento, por el almidón y los carbohidratos, más lo de la carne, es toda una bomba. Creo que está muy bien que den media hora para terminar con este reto. Vamos a intentarlo. La fuerte con la miniatura que eso quema bastante. Ahí no, así no. ¿Cómo se ve mejor? ¡Ah! Ahí. Cara auténtica. ¿Qué me estoy quemando? Espérate. A ver, a ver. Ahí va. De nuevo. Esa es la buena. Antes de comenzar este reto, aprovechando que ahorita está caliente, vean, les voy a enseñar cómo se ve el queso ahorita que está calientito. Ay, sí, suelta bastantito calor todavía. Vean esto, se ve bastante, bastante rico. Vean cómo se desborda el queso. Va a costar comerlo todavía. Está bien, bien calientito. Esto se tiene ya que comer así. Vamos a pasar a poner el cronómetro porque se me está haciendo gualauca. Esto ya se me antojó demasiado. Ya tenemos listo aquí el cronómetro. Nuestra bebida lista. Y lo que voy a hacer a continuación va a ser abrir esto para que vean qué tan grande está porque creo que no se alcanza a apreciar tanto. Vean nada más, es bastante. O sea, no los engaño, ¿eh? Esto sí está muy, muy grande. Esto es más o menos para sostener todo lo que lleva la papa con carne. Ahí está, no les miento. Esto es una bomba. Pero bueno, vamos a comenzar con este reto. Vamos a pedir el favor de mi amigo Daniel para hacer el conteo regresivo e iniciar. Vamos a hacer el conteo regresivo, ¿va? Va. Ahora voy a irme de paso para acá. Conteo regresivo en... Tres. Tres, dos, uno, tiempo. Eso está bastante rico. No sé. Creo que tuve que detenerme un momento para decirlo. Me gusta bastante el sabor del queso y de la carne. Es una pasada. La combinación de... A mí me encanta demasiado el suadero. La longaniza está rica, pero mi favorito es el suadero con el queso. Y sabe bastante. Predomina mucho el sabor de la mantequilla. Está muy, muy rico. Tal vez ya después de un rato esto ya me va a hostigar, ¿no? Porque además está muy caliente. Pero estas primeras moridas están bastante, bastante deliciosas. Pero sí que es un problema, ¿eh? Todavía quema. Esto guarda mucho calor. Obviamente también por el papel aluminio. Así que lo voy a mover un poquito. Esto lo podría comer con las manos. Pero creo que no es necesario aquí. Creo que sí podría hacerlo con la cuchara. Así que solo me voy a apurar. Esta es la cara de un chico que se está quemando la lengua. Y hace mucha calor además, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí el reto. No es cierto, no es cierto. Está muy caliente. Pero sí, sí se puede. No es cierto, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Gracias por ver el video 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 Yo creo que está muy bien 30 minutos Que me dieron para poder hacer esto Porque me tomé mi tiempo Y además tuve la oportunidad de probar esta papa Que estuvo bastante rica Pero no se le sube Pero no se le sube eh Andas como si nada Y es que aquí adentro Y siente el calor bien recién Y te cae de pedo Bueno, vamos a pedirte algo de comer Y... 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 Es de esos quesos que te quedas así de guau, está muy, muy rico. He ido a muchos lugares donde le destaca más el sabor de la carne y el quesito pues no tanto, pero en este caso mi respeto es para el queso que ocupan, está bastante rico. Le da un sabor muy rico a todo, ¿eh? Vamos a ver qué tal está la salsa. No manches, tu lengua está bien azul. ¿Pica? No, es como un guacamole. Es guacamole. Es guacamole, ¿verdad? Es la salsa especial de aquí, que es como guacamole, pero un poquito más picoso. ¿Tiene de evanero? A ver, lo he dicho antes, a mí me encanta el chile habanero, pero no tanto. Vamos a ver qué tal está. No, no pica. Muy muerco. Creo que si no me hubiera comido las papas y hubiera venido a comer a este lugar por gusto, esto me hubiera encantado demasiado, ¿eh? Ahorita lo que estoy probando me gusta bastante, pero les comento, no es lo mismo comer algo con hambre a comer esto es completamente satisfecho. Así que pues aquí mi amigo Daniel va a disfrutar estos dos topos, provechito. Gracias. Y pues nada amigos, no me queda más que agradecerles por ver este video. Les damos las gracias por el apoyo que ha recibido este canal y también por supuesto de todos estos retos que hemos hecho, ya vamos casi para 100 videos y pues les recomendamos mucho este lugar. Bastante ricos. Está bien chingón y aparte, el pisto. El concepto. Es decir, el pisto no existe. El concepto está muy padre, realmente me gusta mucho lo de lucha libre, de verdad agradezco mucho que me hayan invitado y por supuesto es un honor para mí que hayan hecho un reto especial para mí. Estuvo muy padre, ¿no? Cuando nos dijeron. Sí, se sintió muy chido. Pero bueno, yo les recomiendo mucho que vengan a probar esta papa, es mi recomendación para ustedes. Estos nachitos también son los carnachos. Y pues no me queda más que agradecerles por ver este video, pedirles que dejen su manita arriba. Si conocen otro reto de comida que haya aquí en el Estado de México, en la ciudad o en cualquier otro lugar y tengo la oportunidad de ir, así mismo como los de casa que luego me aviento a hacer que están bastante chidos también, déjenlo en la cajita de comentarios y estarán en un próximo video. Les mandamos un fuerte abrazo amigos, cuídense mucho, saludos. Chau. 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 Chau.